Como corresponde por la vía orgánica a nuestra centralera boliviana para el día miércoles a las 3 de la tarde, hay un ofrecimiento oficial que es de conocimiento general del 5% y del 6%. Esto ha sido rechazado, lo hemos declarado insuficiente, hemos solicitado que la instancia de nuestro presidente sea el que pueda entendernos a los trabajadores y aguardamos que el día miércoles, cuando él retorne de su viaje a las Naciones Unidas, pues tengamos que encarar esto a la cabeza de la centralera boliviana. Ya hemos dicho, ahí hay una petición de un pliego petitorio, hay un salario propuesto en base a una canasta familiar, hay un ofrecimiento, obviamente, en este caso de las comisiones del gobierno, a la cabeza del ministro de Economía y Finanzas. ¿Cuánto más tiene que subir, perdón, 35, por favor? No podemos especular, compañeros, porque, y esto por el bien de todos los trabajadores, y cuando uno da un monto, un porcentaje de forma irresponsable, lo primero que le suben son los intermediarios, sube la canasta familiar, sube los productos de primera necesidad y cuando sale nuestro salario le vuelven a subir.